¡Bienvenidos a Eliezer Jansion, chicos! Muchas gracias por venir. Ha sido un placer, señor. Parece que tenemos mucho trabajo por delante. Desde luego. El alto mando quiere que saquemos a volar a estas grúas, para que vean lo que hacemos aquí arriba. Pero llegan tarde a su primera clase. El radar indica que van muy desviados, Skipper. Es como si estuvieran por todo el mapa. Mejor que vaya por ellas. No quiero que estén más perdidas de lo que ya están. Bravo, voy a usar un imán para coger a las grúas. ¿Puedes darme alguna pista de dónde están? Negativo, señor. El radar no funciona. Me temo que está usted solo. Lo tengo. Ya puedo ayudar a esas grúas. Buen trabajo, señor. Y ahora, si me permite, tendrá que lanzar a esos chicos para que sepan lo que es volar por su cuenta. Ya te tengo, pequeñín. Ahora, a volar. ¡Disfruta del vuelo! ¡Te pillé! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! Ya te tengo, pequeñín. Ahora, a volar. ¡Disfruta del vuelo! ¡Disfruta del vuelo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abre los ojos! ¡Buen trabajo, chicos! Voy a daros un diploma de vuelo. ¡Os lo merecéis! ¡Bien, chicos! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Rumbo al lanzador de diplomas! ¡Tengo el lanzador de diplomas, chicos! ¡Ahora la extrema! ¡Sí! A ver, tengo que darles a esas grúas lo que es suyo. ¡Gracias! ¡Esto es especial! ¡Sabía que lo conseguiría! ¡A ver, chicos! ¡Volar es divertido, pero todo lo que sube, baja! ¡Es hora de poner esas ruedas en tierra de nuevo! ¡Aterrizar! Creía que esa era la siguiente lección. ¡Más quisieras! ¡Sería de nuevo! ¡Gracias! Buen trabajo, señor. Les ha dado un día a esos cadetes que no olvidarán jamás. ¿Por qué querrían los jefes que despegasen los remolcadores? ¡Gracias por ver el video!